Nos va a parar Esto es feo Para el mundo os ve Y no hay Nos va a parar Nos va a parar Nos va a parar Estoy teniendo mi corazón Se te intervieron mi corazón Se te detenido a mi abrazo Se te detenido con ti Si te bajas Solo bajo una noche confío Quisiera mucho más que un vino Si feliz que conmigo con nada Que se la bosa el día l Bow Se te detenido a mi abrazo Si du que el otro Que se la bosa el día l Bow Quisiera que déjame Quisiera que le puse Quisiera que voy Quisiera que me quiera Quisiera que me quiera Quisiera que los dos Que lo más te vienes Contigo Que eso es lo más que me Y nadie Y nadie Y nadie nos va a parar Y nadie Nos va a parar Nos va a parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!